La histórica marca que alcanzó Mbappé en el PSG. Por otra parte, el delantero de 24 años está a un paso de un récord, llegó a 196 goles y quedó tan solo a 4 del uruguayo Edinson Cavani. El máximo goleador de la historia de la institución parisina. Una marca que podría romper más temprano que tarde. Lionel Messi no integró la lista de convocados por Christophe Galtier para el partido ante Peix de Cassell. La pulga pudo descansar luego del viaje que el plantel galo realizó para jugar en Arabia Saudita un amistoso.